La gran ganadora, a mi parecer, de los premios soberanos fue Carmen Aquino. Vamos acá. Entonces, Carmen Aquino se llevó su primer soberano con su primera nominación como animadora del año. Pero, pero, José Ángel... Lo importante es que siempre tenemos una que es de esta casa. Y es la pitonista que siempre está buscando cosita para traer contenido del programa Los dueños del circo. ¿Tú estás diciendo que la pitonista es rebuceo? No, 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 ya busca. Se mantiene, es corresponsal. Está muy bien. Ella es la hermana Solano de aquí. Es versátil y agarró a Carmen Aquino y la entrevistó. Versátil o pasiva. Pasiva. Bueno, creo que sea versátil o pasiva. Fíjate que lo digo de todo que se entrevista. Activa con Carmen Aquino, acá. Gracias. ¡Abra, Marimena y mi amor! ¡La soberana Carmen Aquino! Si viva, cuéntame en la experiencia, las emociones, todo. Feliz, contenta, primera mujer que logra este galardón de animadora del año. Y más feliz aún porque sé que es un premio que fue aplaudido por el pueblo, que el pueblo lo deseó en el teatro. Y en ese momento que se dijo mi nombre, pues se pusieron de pie colegas, compañeros, disfrutando este reconocimiento por 10 años de trabajo, que por fin consiguen conectar con Acroarte, con Cervecería Nacional, con reconocimiento, pero que siempre han estado en el corazón del pueblo. Mi vida es una cosita, fuiste una de las mejores vestidas, te arriesgaste con el color neón. Nadie me arregla mi vida con neón. ¡Fabuloso está esa cora y todo! ¡Cuéntame de ese vestido! Pues mira, te cuento que cuando le dije a Engel, Engel, quiero hacer lo que tú me digas. Y me dijo, te quiero de ese color, me asusté un poco, pero ya luego él y Janina, que son dos grandes profesionales. Y en el azar, es mi tercer año vestido de ella, le agradezco a la maestra que siempre se esmera en el trabajo que es hacia mí. Engel Díaz, un estilista maravilloso, lograron un look fenomenal que me encantó. Atrevidos, ahí de mi zona de confort, yo quería ir de blanco de nuevo, señor, y yo me casé con el blanco. Pero gracias a ellos, pues el público también aceptó este año el look que tuvimos en la alfombra soberana. Una cosita, mi vida. Ok, vestuario, el apoyo del público, el apoyo de tus compañeros, pero el apoyo de Gabi, mi amor, estuvo ahí presente en todo momento, recogiéndote la cola, arreglándote la cola, te dio tu beso cuando ganaste. Cuéntame, ¿qué significa esto? De verdad que el compartir una noche especial, una noche de reconocimiento de tu trabajo con la gente que amas, representa algo muy bonito, el que juntos, con familia, podamos vivir momentos como este. Le agradezco a mi amado Luis, que estuvo acompañándome en esta ocasión. Él no es muy de cámaras, yo sé que hizo un esfuerzo, pero él quería estar en esa noche, parece que se lo presentía. Y por eso el Pachá, amor, te llevó al escenario, en vez de ser él, el Pachá del Freco, ¿eh? Señores, con el Pachá no hay quien pueda. Un beso para el Pachá, que desde temprano dijo, yo voy a subir contigo, yo Pachá suave, que no sabemos qué va a pasar. Al Pachá, un abrazo especial, no dejo que no me subiera. Una cosita, mi vida, te entrevistaron a Tochi, te entrevistaron al Pachá, y todos dijeron que tú eras la ganadora. Bueno, para mí, el animador del año es Caroline Aquino. ¿Qué? ¿Estás Caroline Aquino? Tú te has hecho buen trabajo, tú también, pero para mí, Caroline Aquino. Pero gracias a mi querido Mochizantos, que siempre han resaltado mi trabajo, a Prener y Martínez también, me han contado ver a las personas que dijeron que son alcombra, lo valoro mucho, porque son de esas estrellas y eminencias de la animación de mi país, ambos, y que ellos reconozcan mi trabajo, tiene un valor especial para mí. Mi vida, felicidades. Gracias. Mejor vestida, ganadora, chao, vaya caminando para que el pueblo ve ese cuerpo, miren ahí, no te pongas a comer ahora, oíde, si eres el gimnasio, ¿qué es eso? ¡Chao, Dios mío, qué bello! ¡Caroline Aquino! Primer soberano para esta talentosa comunicadora extrema. Bueno, estamos viendo, gracias a la Pito, de verdad, por haber invitado a Caroline para dejar para decir qué.